Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de las nieves de la corona, la expansión, el DLC de Pokémon Espada y Escudo. Hoy vamos a capturar a Regeais, ¿vale? En mi canal estoy subiendo todo el DLC seguido, desde que lo comencé esta mañana a las 10 de la mañana y ahora mismo son las 7 de la tarde y sigo grabando, o sea, grabo, edito un mínimo y lo subo. Con que si os gusta este contenido podéis mirar en mi canal que vais a tener todo el DLC completo y cómo capturar a todos los legendarios. Ya he subido al canal cómo capturar a Zapdos, Moltres, Articuno, Calyrex, obviamente, Spectrier, porque yo elegí el caballo tipo fantasma, y Rege Steel, Rege Rock y ahora vamos a por Regeais. Nos faltaría Regeleki y Rege Draco. Entonces, vamos allá. Esto no lo quiero cortar ni quiero empezar el vídeo directamente donde el templo, porque creo que es un poco complicado llegar, o al menos yo lo veo un poco enrevesado. Ahora, seguramente más de uno de vosotros llegaría a la primera, pero bueno, yo prefiero ponerlo así para que si queréis os podéis saltar esta parte y simplemente llegar al templo, que si no, pues lo veis y tan perfecto. Que este vídeo lo he grabado ya, esta es la tercera vez y os voy a explicar el por qué. La primera vez se me olvidó conectar el micro. ¿Qué pasa? Porque no me escuchabais. Segunda vez, grababa sin grabar. ¿Qué significa? Se me olvidó darle a grabar y yo estaba hablando pues sola en mi casa, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues nada, esta es la tercera vez que lo grabo. Con que espero que esta sea la buena. Dicen que a la tercera va la vencida. Bueno, habéis visto que nos hemos metido como un poco para atrás, por ahí. Y ahora cuando lleguemos aquí, subimos por aquí. Y donde veis esta roca, pues os tenéis que meter por aquí. Y aquí ya llegáis al templo. ¿La prueba del templo cuál es? Pues hay que llevar en el primer Pokémon del equipo un Cryogonal. Os voy a enseñar cuál es el Cryogonal. Para los que no sepan cuál es, es este Pokémon de aquí. ¿Vale? Os lo tenéis que poner en el primer hueco. Aquí. ¿Vale? Porque el... Y así ya simplemente darle a la puerta. En plan, hablarle a la puerta y ya se abre. Porque dice que se lleve al Pokémon ese. Entonces, lo que pasa es que aquí podéis capturar Cryogonal. Y de hecho, por el camino habréis visto que hemos encontrado un montón de Cryogonal. Con que no va a suponer ningún problema encontrarlo. Y nada, venimos por aquí. Que aquí está, ¿veis? Y ya simplemente nos metemos. Y aquí tenemos las ruinas iceberg. Ya simplemente le damos aquí a los puntitos. Que hacen obviamente la marca de la cara de Regi Ice. La crucecita esta de... De esto. Así. Y ya vamos a poder luchar contra él. Cuando grabé esto, dije guardad la partida. ¿Por qué? Aunque Regi Ice sea un Pokémon fácil. Guardad la partida. Porque no queráis que os pase como a mí con... Con Articuno. Que si no sabéis a lo que me refiero, id a mi canal y vedlo. Porque fue un episodio muy fail. Madre mía. Muy fail. ¿Vale? Que no había guardado. Que luego no lo encontraba. Que tardé la vida. Que se me escapó. Que luego lo mato. Es que de verdad... De verdad. Soy un desastre de persona. Pero bueno. Ya estamos aquí. Vamos a usar moflete estático. ¿Vale? La misión es paralizarlo. Que... A ver. Supongo que muchos de vosotros lo sabréis. Pero yo jugué durante muchos años. A ver. Llevo sabiendo esto muchos años. ¿Vale? Pero yo jugué durante muchos años. Sin saber. Que si... Eh... Paralizabas. Envenenabas. Dormías o quemabas al Pokémon. O sea. Si le hacías un cambio de estado. Que era más fácil de capturar. Yo eso no lo sabía. No lo sabía. Entonces pues obviamente. Imaginaros. Lo que a mí me costaba capturar a los legendarios de pequeña. En plan... Es que yo me acuerdo de pequeña. Yo al... Ay. ¿Cómo se llama? Al de Pokémon... Zafiro, tío. Al Kyogre. El Kyogre... Es que nunca lo capturé. Nunca lo capturé. Bueno. Porque lo maté, ¿no? Pero... Yo es que de pequeña no... No... No me iba muy bien. Por lo que vi. Pero bueno. Aquí estamos capturando a Red Yais. Y bueno. Lo tenemos ya al... Rojo de vida. Y paralizado. O sea. Que yo creo que no nos debería de costar... El Gran Mundo capturarlo. Debería de ir bien. A ver. Uno. Vale. Bueno. Por lo menos se ha movido una vez. A ver. No me hace mucho. No me hace mucho daño. Ojalá me hubiese salido alguno de los Regis Shiny. A ver. Que todavía no puede salir. O a lo mejor no. A lo mejor están bloqueados los Shinies de estos. No sé. Dos. Vale. Nada. Yo qué sé. Estaría muy bien. Estaría muy bien. La verdad que el DLC me está encantando. Pero de una manera espectacular. Yo creía que me iba a parecer... No sé. Simplón. Pero qué va. Me ha encantado. También me gustó mucho la Isla de la Armadura. Pero menos. Este me ha gustado más. No sé. Lo veo como... Muy completo. Y hay muchos legendarios. Está lo de las aventuras Dinamarca. O sea. Una burrada. Uno. Dos. Tres. 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 Toma. Ya lo tenemos. Regis Atrapado. Por fin. Después ya al tercer intento de grabar este vídeo. Me parece maravilloso. Vale. Suben de nivel ahí un montón de mi equipo. Y a ver qué dice la Rotom Dex. Todo su cuerpo está compuesto de hielo. Se dice que surgió bajo una gruesa placa de hielo durante alguna glaciación. No le vamos a poner ningún mote. Lo vamos a enviar al PC. Y ahora supongo que nos llamará este hombre, ¿no? A ver, mira. Entrega al primer Pokémon en tu poder. Ah, no. Esto no. Vale. Encuentra al ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. Eso era lo que ponía a la entrada del sitio este. Entonces ya solamente nos queda... Este es el último. El de Regi LX y Regi Draco. Solo nos quedaría ese. A ver, nos llaman. Eh, comandante. Soy yo, Peony. Espero que te lo estés pasando, Pipa. ¿Cómo? ¿Que te has topado con Regi Ice, el gigante de hielo? Ja. Estás que te sales, comandante. Cuento contigo para encontrar al resto. ¿Vale? Ánimo que tú puedes. ¿Vale? Pues aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya servido muchísimo y que hayáis conseguido encontrar a Regi Ice o simplemente que hayáis visto el vídeo para disfrutarlo, básicamente. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Y os podéis suscribir para tanto ver los anteriores como ver los que voy a subir ahora. Como para ver mis siguientes series. Que espero que os guste todo el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.